Mejor yo no... Al aire ¿Qué tal amigos de YouTube? Me da mucho gusto saludarlos Mi nombre ya lo conocen, Fernando Ríos, mi canal Ferio72 En esta ocasión vamos a hablarles un poco del 3D Porque hay una gran especulación Y un gran... Hay poca confianza en los productos 3D Y hay una serie, ¿sí? De comentarios en la web Y hay una serie de... De gente que está tratando de desprestigiar al 3D Porque ahora en tu casa puedes tener el televisor 3D Y un contenido vía el Blu-ray 3D Y con tu DVD 3D Bueno, etcétera La historia es de que hemos experimentado esta tecnología en casa Y me encuentro con mi buen amigo Eduardo Hernández Que es un experto en televisión y en contenidos de video Que nos va a decir... Déjame quitarme los lentes Porque ya no estoy viendo 3D Que nos va a decir cuál ha sido su experiencia En este sentido Respecto a los contenidos 3D Que bueno, hemos visto muchas veces en pantallas IMAX Hemos visto cantidad de veces en el cine Pero hoy en día En tu casa puedes tener una pantalla En 3D Y bueno Lalo nos va a comentar cuál ha sido su experiencia Al respecto en esos contenidos Por favor Lalo Gracias Mifero Un placer saludarte Desde los años 80 yo tuve la primera experiencia El primer acercamiento con este tipo de tecnología Recuerdo que hace muchos años Televisa intentó introducir de manera popular este sistema El cual no tuvo realmente éxito Se olvidó Continuamos con la tecnología que todos conocemos Y hasta más recientemente lo hizo James Cameron Con su película Avatar Que fue un rotundo éxito Rompió récords de taquilla De todas las veces que se han hecho cine Su película pues no ha sido superada Él cuenta con los dos récords Que es Avatar Titanic Titanic Entonces a raíz de esta película Que tuve la oportunidad de irla a ver el día del estreno Pues yo quedé fascinado Mucha gente como yo en el mundo quedamos fascinados Y decidimos acercarnos un poquito al 3D Afortunadamente bueno He tenido la oportunidad de estar visitando constantemente Películas de todo tipo, de todo género Y visitar y conocer el trabajo de cineastas, de actores Y me ha encantado la postproducción La producción, la creatividad Es toda una industria que se ha desarrollado de manera muy impresionante Y al ver los empresarios Los dueños de estas empresas que producen televisores, monitores, cámaras Que resultó un éxito Pues quisieron aprovechar este boom Y lo están desarrollando para popularizarlo Y llevarlo hasta la casa de sus hogares En este momento ahora están los monitores Ya los japoneses, los alemanes, los americanos Ya nos están trayendo la tecnología necesaria Para que podamos tenerla Hoy tuvimos la oportunidad de compartir aquí en tu casa Tienes una pantalla muy bonita La experiencia fue muy grata Tuvimos la oportunidad de ver dos documentales Uno que hablaba sobre las torres gemelas Y otro que hablaba sobre la Estación Espacial Internacional Donde 16 países se están colaborando Para desarrollar toda la industria del astronauta ¿Cómo se llama? Como astronautas, ¿no? Entonces, y la NASA y todos los países involucrados Entonces, pues la verdad es que sorprendidos Por dos cosas Una, la tecnología Que uno puede observar y ver sin mayor problema Con unas simples gafas especiales para eso Y la otra, pues la historia Dos historias paradójicas La primera, una historia difícil, cruda De lo que es capaz la mente del hombre De lograr la destrucción La destrucción de muchas personas Del espíritu de mucha gente De destruir a veces la esperanza De mucha gente, de la humanidad Y por el otro, de construir sueños De hacerlos realidad De llevarlos al límite Y de estar soñando Y de producir cosas increíbles La verdad, por ese lado estoy sorprendido Pero y también, pues por tener la oportunidad Ahora aquí en tu casa De que podamos disfrutar de este tipo de tecnología Que ya está al alcance de cualquier persona Casi que tenga esta posibilidad Y lo único que creo que falta en este momento Es que los empresarios, los creativos La gente de ciencia Que se dedica a la producción de la tecnología Nos permita a las masas Poder tener más acceso Tener más acceso a esta tecnología Haciendo productos de la misma calidad O de mejor calidad Pero a un precio más bajo Para que todos tengamos acceso Me parece un trabajo impresionante El que muchas empresas han realizado Y pues es una de las marcas importantes Que se conocen en el mundo Pues ahora tú la puedes tener en tu hogar Y la experiencia, Fer Ha sido realmente maravillosa Muchas gracias Pero Lalo, bueno ¿A dónde vamos con este tipo de tecnología? La gente dice ¿Para qué compro un 3D? ¿No hay contenidos? Es muy importante hablar de TV Azteca Que ahora mismo tiene un canal Que es el 13.2 ¿No? Están transmitiendo a la academia Hoy en día en vivo Para que toda la gente Que tiene un televisor 3D Simplemente ponga en su televisor En la Atena Aérea El 13.2 O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué mensaje le podemos decir A la gente que Aún no cree en el 3D? Yo creo que ya es una realidad Y te decía desde el principio Ya es una realidad Y lo fue hace mucho tiempo Ahora el boom está a raíz del cine Pero yo también creo que Le falta más difusión Más comercialización Desarrollar más la industria Pocos canales en el mundo Están en 3D Pocas cámaras O sea, la industria del entretenimiento Del cine y de la televisión Tienen todavía que desarrollar Están en ese proceso Los consumidores Estamos también en ese proceso De conocer De digerir De digerir De saber que está ahí a la mano Es un proceso que se tiene que pasar Desconozco exactamente Si nada más Sea solo para un sector El sector que tiene una clase Económica importante Y que puede adquirir Este tipo de herramientas Y de productos de entretenimiento Porque la mayoría de la población Desafortunadamente No siempre tiene acceso a esto Tú sabes que aquí en México Y en muchas partes del mundo Solo el 8% De la población Va al cine El resto se entera De las películas Porque pues las encuentra De otra forma De ella es la piratería Claro Entonces yo creo que esto puede ser No sé Es incierto Para mi gusto Es incierto No sé que vaya a pasar Pero sí creo que Se tiene que acercar De una manera más económica A las masas Y la industria Y la industria Tiene que desarrollarse Bueno Lalo Gracias por esta opinión Amigos de Youtube Gracias por escucharnos Una vez más En mi canal Ferio 72 Y bueno A todos los que nos escuchan Y los 1300 suscriptores Vamos hacia 1500 suscriptores En Youtube Bueno gracias por la confianza Y yo les recomiendo Así como Lalo Y como la gente Que ha visto el 3D Se los recomiendo ampliamente Y bueno pues Cualquiera puede Ustedes comprar un televisor Después un Blu-ray Y finalmente son Ya contenidos Que están En La televisión nacional Muchos me decían ¿Para qué te compras Una televisión 3D? ¿Qué contenidos Tienes en 3D nacional? Pues ya hay El 13.2 Con la academia Ya está en 3D Y bueno La cosa es Y la cuestión es Que la población Tenga confianza En el 3D Y la verdad Vale la pena Y es un Producto Que realmente Vale la pena ¿No Lalo? Recomendable al 100% Si ustedes tienen La oportunidad Acérquense Hagan lo posible Busquen Pregunten Investiguen Consulten Y esta es una buena Oportunidad Para hacer crecer Una industria Que pues a todos Nos va a convenir Muchas gracias Fer también Gracias Lalo Y felicidades por Tu canal Gracias Saludos a todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!